...de una ardilla que se molestaba mucho por un árbol de noez. Dice que había un árbol llamado noez, un hogar, que tenía muchos frutos. Todos los años producía su fruto. Y había una ardilla que se arruinó del árbol porque comía mucho de su fruto, de este árbol. Por eso se molestaba si alguien venía a coger y a comerlos. Y cierto día, una chánica que pasó por ahí, encontró lleno de frutos el árbol hogar. Y empezó a recoger. También hizo una choza por ahí, para cazar ardillas. Entonces, así que fue un día, esta ardilla se dio cuenta de su presencia y le dijo, Ah, dice, yo quisiera ver y conocer cómo es esa persona que recoge los frutos de mi planta. Y se sentó arriba del árbol, acostado, enboscando. Pasaron varios días, pero la chánica no apareció. La ardilla decía entre sí, Cuando yo lo vea, lo golpearé con una nuez en la cabeza. Así se habrá esta persona que no debe robar el fruto de la nuez. Y una serpiente, oyó lo que decía en la ardilla, salió de su hueco y se emboscó también arriba hacia el árbol. Al día siguiente, el chánica vino cargando su canasta y vio que había bastante nuez tirado en el suelo. Recogió muchos nueces hasta llenar su canasta. Mientras tanto, la ardilla, la observaba desde lo alto y molesto le dijo, Ah, dice, ahora te he visto. Tú eres la que robas mis nueces. Y el chánica le dijo, Tampoco es tuyo. Es mío. Yo fui el que sembré el árbol. Por eso estoy molesto, dijo la ardilla. Empezaron a gritarse entre ellos a discutir hasta que bajó la cubierta y le dijo, Ah, yo también tengo algo que decirte. Yo soy el dueño de la nogal. Yo fui el que cuidé hasta que creció y dio frutos. Les he escuchado discutir. Molestándose la nogal, dijo. Yo también soy el árbol que produjo frutos. Por lo tanto, nadie es dueño de lo que yo soy. Yo no soy el dueño, dijo el chánica. Solo yo te vengo a recoger el fruto. Yo soy el dueño, dijo la ardilla, dirigiéndose a la serpiente. Les he traído la semilla desde muy lejos. Y aquí lo sembré hasta que creció. De ninguna manera, dijo el árbol, Para que ustedes no se disputan, mejor me voy a secar. Y se secó el árbol. Y ninguno de ellos fue dueño. Así que hay que ver la historia. Gracias. 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 Gracias.